La caza de Rico, la trincha, no vais. Por eso, vete con la izquierda abierta. Se está yendo, se va a llevar el primer asalto. Tratiza, mantiene la raja, se me interesa con la izquierda del mexicano. Amaga el campeón mundial, le queda poco el primer asalto. Se conoce mucho, se va a llevar el año pasado. Golpe bajo, le lo cuento. Le llamó la atención el árbitro Luis. Parece ser la niña, la vuelta del campeón. Venta, limpia, picante. ¡Mierda, otra vez! ¡No, no te lo vayas! Lo hizo por ser el largo con el que le metió la suya. ¡Vente, quiso! Se pudo de la fuera, sale con el que le trae a la derecha. Pongo a lo que está de nuevo. Sigue presionando el mexicano. Enquero el arba es. Golpe bajo el codo, ahora sí lo viste a la izquierda del mexicano. Ahora es una pelea más o menos parecida a la del grupo. Sí, empieza a presionar con mayor asiduidad. Felipe Orucuta no tiene otra alternativa. Boxeando no va a perder. ¡Va a tener noces encendidas! ¡El campeón para trabajar con la izquierda! ¡No quiera rincón a la Orocuta! ¡Se va a la vuelta! ¡Para el quizá lo mejor de Darbaix en la pelea hasta acá! ¡Derecha, de Darbaix! ¡No lo encuentra el mexicano! ¡Se va a la vuelta! ¡Va a sonar a la campana! ¡Se va a la campana! ¡No quiera rincón a la izquierda! ¡Con la derecha arriba recto! ¡Tiene que salir de ahí, Darbaix! ¡No se tiene que quedar en la cuerda! ¡Por más que un loquí! ¡No codo, no codo! ¡No hay Orocuta! ¡Derecha, de Darbaix! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda, más y otra derecha de Darbaix! ¡Va a eso que hace lo de encima! ¡No le dedico! ¡La va a esquinarse! ¡Ha sido cortado en la cuerda! ¡Y tiene que caminar! ¡Adentro! ¡La pelaza se dura! ¡Tremendamente dura! ¡Como la luna para! ¡Parece que no iba a ser así las dos primeras vueltas! ¡El mexicano se salió del diferente incontro de lo que había mostrado en la luna! ¡Mucha presión! ¡Persecución y tirado de después que en ángulo! ¡Sale a su costado! ¡Parece la inteligencia y la experiencia de Darbaix! ¡Para manejar la presión de Locuta! ¡Que va a ir bien ahora! ¡Y falta Locuta con la derecha! ¡Estamos viendo esa suerte! ¡Hasta la gran campana! ¡Ha trabajado con una gran calidad, una gran inteligencia! ¡Parece la policía en la cabeza! ¡Me ha hecho Locuta! ¡Sabiendo que Locuti va a hacer lo mismo que yo en ninguna parte! ¡Que no iba a cambiar su planeta! ¡Me voy a mirar! ¡Me voy a mirar! ¡Está de izquierda de Narbaix! ¡Boleada! ¡Y otra izquierda más! ¡Baja los brazos del mexicano y los coñados de Narbaix! ¡Llegaron! ¡Yo sí considero que fue otro libreto! ¡Derecha de Narbaix! ¡Lisos da la vuelta! ¡Lisos ha planteado Locuta! ¡No está pidiendo que a la derecha! ¡Otra derecha más de Narbaix! ¡Anda el campeón ahora! ¡Fue gran solidez y actitud! ¡Derecha de Locuta! ¡No busca con la izquierda de Narbaix! ¡No es el retroceder al mexicano! ¡Búscala! ¡No es el campeón! ¡Se llama con la izquierda de la mano izquierda! ¡29 años! ¡Qué ejemplo de profesionalidad! ¡Qué ejemplo de profesional! ¡Por amor de Dios! ¡Perecha de Narbaix! ¡Se abre la cabeza de Locuta! ¡Va acá hasta la única verdad! ¡Arriba de arriba y todo lo que hace! ¡Alarga de su carrera profesional! ¡Quiero ya decirles! ¡Y marcarle los golpes de Narbaix! ¡Si no marcar la diferencia! ¡No me voy a dar con todas las letras! ¡Tiene clase! ¡Se ha ganado un gran ejercicio! ¡Suegan a las propuestas, señoras y señores! ¡Alarga de arriba y todo lo que hace la misma vez!